Hoy en el Teatro Parroquial se realizó el taller cuyo tema es fortalecimiento participativo con la presencia de los participantes del grupo Misión Escalabriñada. El objetivo del taller es entregar elementos claros para el desarrollo de San Lorenzo. Fue así que la encargada del taller dio su opinión. La Misión Escalabriñana está trabajando en fortalecimiento participativo con los grupos de personas a las que servimos. Este ha sido un proceso sostenido en los últimos años de los varios grupos internos que tenemos, de autoahorro, de autoayuda, de medios de vida. Y con ellos lo que hemos querido es en este año en particular entregarles elementos para una participación activa. Ya que el municipio de San Lorenzo está conformando un sistema de protección, ya que existe un Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Tenemos a don Lucindo Martínez como delegado dentro de ese Consejo de Protección de Derechos. Y nos ha parecido importante que los compañeros y compañeras que son parte de los programas de Misión Escalabriñana vayan también entendiendo lo que hace el cantón, en qué se está moviendo en términos de garantías de derechos y pueda participar y acompañar más activamente. No, que estamos muy contentos de apoyar en este proceso. Que estamos muy contentos también del acompañamiento que hemos tenido las personas a las que servimos. Ha habido siempre de parte de las personas particularmente colombianas que ahora viven en San Lorenzo y que viven por más de 5, 6, 10 años. Ha habido mucho interés de cómo integrarse. Y creemos que espacios como estos son propicios porque principalmente estamos hablando de una integración con propuesta, con contribución. Y reiteramos que creemos firmemente que contribuye al desarrollo de San Lorenzo. Uno de los participantes dio su opinión sobre la capacitación. Esto nos permite conocer un montón de derechos que tenemos como ciudadanos, tanto migrantes. Y cuando hablamos de migrantes estamos hablando de migración interna, no solamente de otros países. Porque en este sector viene mucha gente y este taller nos fundamenta de que conocemos un poco de los derechos que a veces se vulneran por falta de conocimiento. Y esto nos ha permitido que tenemos que saber dónde estamos y accionamos como personas civilizadas, que es el concepto del derecho que debemos de aprender. Y entonces a través de esta institución y de esta organización, como son las Misiones Calemirianas, nos han brindado la oportunidad de capacitarnos en esto. Y esto viene bien porque el Cantón de San Lorenzo, como municipio, viene asesorando y viene ayudando a construir una agenda que es muy importante, donde toda la comunidad migrante debe participar en ella y conocerla porque son conceptos de toda la comunidad para que se aprenda y se haga esta agenda. Con imágenes de Jacinto Rodríguez, informó Fátima Estupiñán.